Liturgia de las Horas, Viernes de la Primera Semana del Tiempo de Adviento, del Común de los Pastores para un Santo Presbítero, Salterio, Primera Semana, 3 de Diciembre, San Francisco, Javier Presbítero. Ora sexta, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno, este mundo del hombre en que él se afana, trae la felicidad que tanto ansía. Tú lo vistes, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente. Amén. Salmo 118, versos del 17 al 24. El ángel Gabriel saludo a María diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Haz bien a tu siervo. Viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Soy un forastero en la tierra. No me ocultes tus promesas. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. Reprendes a los soberbios, infelices los que se apartan de tus mandatos. Aleja de mí las afrentas y el desprecio, porque observo tus preceptos. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia. Tus decretos son mis consejeros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración por toda clase de necesidades. Salmo 24.1 A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados, mientras que el fracaso malogra a los traidores. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad y enséñame, porque tú eres Dios, mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados, ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, y enseña su camino a los humildes. La senda del Señor son misericordia y lealtad para los que la guardan, su alianza y sus mandatos. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mis culpas, que son muchas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 24, 2 Hay alguien que tema al Señor. Él te enseñará el camino escogido. Su alma vivirá feliz. Su descendencia poseerá la tierra. El Señor se confía con sus fieles y le da a conocer su alianza. Tengo los ojos puestos en el Señor porque Él saca mis pies de la red. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ensancha mi corazón oprimido y saca de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos que me detestan con odio cruel. Guarda mi vida y líbrame, no quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán porque espero en ti. Salva, oh Dios, a Israel, de todos sus peligros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de nosotros, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura de... No. El ángel Gabriel saludo a María diciendo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Lectura del libro de Ageo, capítulo 2, versos del 7 al 10. Todavía un poco más y agitaré cielo y tierra, mar y continentes. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero. Y en este sitio daré la paz. Oráculo del Señor de los ejércitos. Acuérdate de nosotros, Señor, por amor a tu pueblo. Visítanos con tu salvación. Oremos, muestra, Señor, tu poder y ven a socorrernos para que la abundancia de tu misericordia nos alcance los bienes que nuestros pecados han retardado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos. Bendigamos.